Hola chicos, ¿cómo están? Y bueno, una vez más, continuando con ese tema de la citología, vamos a especificar un poco algunos términos, algunos conceptos acerca de la membrana celular y el citoplasma, ¿ve? Y bueno, yo soy el profesor de Nélvica Justiniano, y como siempre te invito a seguirme en mi página de Facebook y de YouTube, donde vas a encontrar más temas relacionados a la biología, a la anatomía, y en general, temas relacionados a la medicina. Bueno chicos, ahora sí, arrancamos con todo porque ya no tenemos más preámbulos, ¿ve? Primero hablemos sobre la membrana celular. La membrana celular, chicos, para comenzar tenemos que definirlo, ya, tenemos que hablar un poco acerca de su historia, de los personajes que se encargaron del estudio, y bueno, ahí vamos a mencionar a los personajes principales y más conocidos, que son estos de acá, que son los que se encargaron de estudiar, de dar un modelo, una estructura a la membrana celular. Y bueno, ahí tenemos justamente a esos señores, Dabson y Danielli, David Robertson y Singer y Nicholson. Bueno, ellos últimos son los personajes más importantes, estos de acá son los que iniciaron el estudio de eventos. Vamos a mencionar de todas maneras a ellos, ya, para recordar lo que hicieron. Y ahí vamos, primero con, en este caso, Dabson y Danielli y con David Robertson, ¿ve? Ahí está. ¿Qué hicieron? Bueno, ahí tenemos, chicos, dos membranas, ¿ya? Es la membrana de la célula. Esto de acá es la estructura de la membrana de la célula, bicapa lipídica. Acá tenemos una capa de lipios, acá tenemos otra capa de lipios, ¿ve? Acá tenemos una capa y otra capa. Entonces, ellos ya consideraban que la célula tenía una membrana celular con una estructura bicapa lipídica. O sea, tenía dos capas de lipios, ¿ve? Que eran fosfolipios. Eso ya ellos lo tenían bien claro. Pero también creían que habían proteínas en la membrana. Pero las proteínas en este caso, según Dabson y Danielli, se encontraban en la periferia, encima de la membrana y también por la parte interna. No se encontraban las proteínas dentro de la membrana, sino rodeando de la membrana. Y Dabson y Danielli creían que las proteínas eran circulares. Ahí están esas proteínas que son globulares o circulares, pero eran obviamente proteínas hidratadas. Ahora, Robertson, en cambio, creía que sí, había bien las mismas proteínas, pero no eran globulares. Son proteínas distendidas, extendidas, que rodeaban también a la membrana celular. Entonces, eso es más o menos el modelo en el cual ellos proponen el modelo de la membrana celular, de la membrana plasmática. Bueno, apareció después de ellos ya el personaje más importante, Richard Singer y ahí están Nicholson. ¿Ve? Ellos propusieron el modelo de bicapa lipídica. ¿Qué dijeron ellos? Que la célula tenía esta bicapa lipídica. Ahí está. Esto de uno, la bicapa lipídica, fosfolipídica. Ya está. Eso todos sabían. ¿Qué más? En la parte intermedia, miren, vamos a ver las partes, ¿ve? Esto de amarillo son los extremos polares. O sea, son hidrofílicos. Les encanta estar en contacto con el agua este extremo y este extremo. Esta es la zona extracelular, el líquido extracelular y este es el líquido intracelular, ¿ve? Pero siempre es agua. Entonces, esas zonas son hidrofílicas. Pero del medio no están en contacto con el agua, ¿ve? Ahora vamos a darle un punto de láser, ahí está. Toda esa zona es hidrofóbica. Entonces, justamente ahí está, ¿ve? La zona apolar o también llamada hidrofóbica. Ya está. Pero la membrana celular no solo tiene eso, también tiene más cosas. ¿Como qué? Como proteínas, ¿ve? Ya te acuerdas cómo era de Dabson y Daniel y de Robertson. Eran proteínas que rodeaban afuera y o adentro. Pero en cambio, según Sanger y Nicholson, es un modelo más lógico, con más, por decirlo así, con más realidad. Que ellos proponían que la membrana era atravesada por proteínas. Y eso es cierto, chicos. ¿Ve? Algunas proteínas son obviamente cilíndricas, otras son espiraladas, otras son globulares. Pero hay de todo tipo de proteínas, pero que atraviesan a la membrana. Ahí está. Muy bien. Entonces vamos a darle números. Ahí está. Y obviamente son proteínas integrales porque atraviesan a la membrana. ¿Ve? ¿Ya? Ahora, hay otras proteínas que no atraviesan a la membrana. Solo se encuentran en la parte de afuera o en la parte interna. Las que se encuentran en la parte de afuera generalmente son proteínas de protección. Son proteínas que si las células sufren un desgarro, ¿ya? Esas proteínas van a proteger. Un ejemplo de eso es las queratinas. Las queratinas son proteínas que se encuentran externas. Entonces eso hace que las células, si sufren daño o algo, se repare. ¿Ve? Más o menos se logre recuperar fácilmente o no se dañe fácilmente. Y bueno, ahí está entonces, chicos. ¿Ve? Vamos a enumerar entonces estas proteínas, que son las proteínas periféricas. ¿Ya? Esas proteínas se encuentran en la periferia de la membrana, ya sea en la parte externa o en la parte interna. ¿Ve? Muy bien. Entonces, chicos, no solo eso tiene la membrana celular. La membrana celular sigue teniendo más componentes. ¿Ve? En este caso son componentes que se encuentran como complejos antena. Que se encuentran en la parte externa de la célula. En este caso son glúcidos, ¿ve? Son glúcidos que están unidos a proteínas y por eso se llaman glucoproteínas. Estas glucoproteínas, chicos, no se encuentran adentro. Y es por eso que la membrana, afuera nomás, como tiene glúcidos y como no tiene adentro, entonces es asimétrico. ¿Ve? Porque solo hay afuera los glúcidos. Adentro ya no hay, ¿ve? Entonces, esa es la diferencia, chicos. ¿Cómo se llama? Glucocálix. El glucocálix son las antenas de las células que le ayudan a la comunicación celular, a la... al reconocimiento celular, que ayudan, chicos, a que una célula se comunique con otra. Mediante señales químicas. ¿Ve? Ahí está. Entonces, es el número 4. No te olvides, ahí está. ¿Ya? Pero tiene más componentes la membrana celular, no es lo único que tiene. Vamos a ver estos componentes de color rosado que están ingresando, chicos. Se encuentran entre los áceobrasos, porque las colitas de los fosfolipios se llaman áceobrasos. Entonces, esos componentes de color rosado que se ponen ahí, chicos, se llama el colesterol. ¿Ya? El colesterol, ahí está justamente su nombre, es el número 5, es, chicos, el componente, por decirlo así, estabilizador de la membrana. Es el componente más saturado de la membrana. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a recalcar algo más que las proteínas interales básicamente sirven para transporte. Ya, son proteínas transportadoras que van a permitir la entrada o salida de sustancias a través de la membrana celular. A ver, las proteínas periféricas que son externas, ya te dije, son generalmente de protección, también algunas veces de señalización, quizás por ahí por marcar algún tipo de molécula o reconocer algo, pero para eso están los glucocales. En cambio, las proteínas periféricas intrínsecas o internas, ¿ya? Porque son las extrínsecas. Las intrínsecas, chicos, generalmente sirven como comunicadores, como mensajeros, ¿ve? Son enzimáticos esas proteínas internas. Que van a trabajar muy con... generalmente van a estar al lado de las proteínas integrales, ahí dando el reconocimiento de moléculas que van a ingresar o salir de la célula. ¿Ven? Para eso funciona. Y bueno, chicos, ese es el modelo mosaico fluido de la membrana bicapa lipídica. Acá me falta una P, ¿no? Ya, bueno, entonces vamos a arreglarlo. Y ya está corregido, ahí ven, lipídica. ¿Ya, chicos? No se olviden entonces eso. Ahora, vamos a también ahí, este... Darles un ojito, ojo, ojito, que el 52% de la membrana celular son proteínas. O sea, obviamente los fosfolípidos son los lípidos más abundantes de la membrana celular, pero las proteínas en ciertas células que trabajan mucho, que son muy activas, van a tener más proteínas que lípidos en la membrana celular. ¿Ve? Muy importante conocer eso, ¿ya? Bueno, continuamos. La definición, chicos, de la membrana celular. Para comenzar, todas las células tienen membrana celular. ¿Ya? Todas las células. Para que sea llamada célula, tiene que tener membrana celular. Muy bien. ¿Qué más? Separa el medio intracelular del medio extracelular. ¿Ve? O sea, separa lo interno de la célula de lo externo. ¿Ve? A la célula, la membrana celular delimita ese espacio. ¿Ve? Intercambia sustancias de afuera hacia adentro y viceversa, gracias a esas proteínas llamadas proteínas integrales. Ya sabes eso. Se sintetiza en el retículo endoplasmático. ¿Ve? La membrana celular, chicos, se sintetiza en el retículo endoplasmático y la pared celular se sintetiza en el aparato de Goli. No te olvides, ¿ah? ¿De qué se ha compuesto la membrana celular? También ya lo dijimos. De fosfolipios, que son básicamente los glíceros fosfolipios. Se le dice así porque tienen glicerol. También hay proteínas que son transportes, son receptores. Esteroides de colesterol, que ya sabes que mantienen estable la membrana. ¿Ya? Y también disminuyen las fluides. Ahí está, ¿ve? Y también el glucocalis, pues, ¿no? Que ayuda al reconocimiento celular. Bueno, continuamos. Propiedades de la membrana. La membrana, chicos, también tiene propiedades y son estas. Que uno es que la membrana es fluido. Que es asimétrico, ¿ya sabes por qué? Y es semipermeable. Veamos. Es fluido, justamente por eso el modelo mosaico fluido. Vamos a ver ahí, ¿eh? Es fluido porque tiene proteínas hidratadas que se mueven de un lado a otro. O sea, las proteínas de una membrana, chicos, no están en un solo lugar. Siempre van a cambiar el lugar, ¿eh? Es por eso que son muy fluidos. El colesterol disminuye la fluidez. Ya sabemos eso, ¿ya? Pero eso hace que se mantenga en un estado, por decirlo así, estable. ¿Ya? Ácidos grasos insaturados aumentan la fluidez. Las colas de los fosfolipios son ácidos grasos. Ellos aumentan la fluidez y cuando el colesterol disminuye, entonces es un equilibrio de todo, ¿ve? Ahí está. Ahora, ¿por qué es asimétrico? Porque la cara externa tiene glúcidos. Ya lo dijimos, tiene glucocálix, glucolípidos y glucoproteínas. Ahí está. Y la cara interna no tiene glúceos. Por eso es asimétrico. Ya está. Semipermeable. ¿Por qué? Porque controla la entrada y salida de sustancias de una manera selectiva. ¿Ve? O sea, no es tan permeable que deje entrar todo tipo de sustancias. Solo lo que necesita la célula va a ingresar. ¿Ve? Entonces, eso hay que definirlo bien. Muy bien, chicos. Esas serían las propiedades. ¿Pero qué más tenemos? Las funciones de la membrana celular. Esas son las funciones que tiene la membrana celular. Compartamentalización, transporte, recepción y transmisión. ¿No te olvides? Ahora, veamos compartamentalización. ¿Qué dice? Separa el medio intracelular del medio extracelular. Eso justamente es la función. Divide los espacios dentro de la célula por un sistema de endomembranas. Tú ya sabes cuál es el sistema de endomembranas. ¿Cuál es? Aparato de Goli, de afuera hacia adentro, retículo liso y retículo rugoso. Y luego está la membrana nuclear. Todo es un sistema de endomembranas. ¿Ya? Bueno, luego está el transporte. La membrana celular también transporta. Intercambia sustancias con su medio externo. Y también tiene una permeabilidad selectiva. Ya lo sabemos, ¿ya? ¿Ve? ¿Cómo así? Que no deje ingresar todo tipo de sustancias. No solo lo que necesita la célula. La recepción y la transmisión. La recepción y la transmisión, chicos, es básicamente para captar hormonas, captar sustancias neurotransmisores o algo de eso que va a ayudar a que la célula funcione. ¿No? Ahí está. ¿Ve? Muy bien. Esas son las funciones, entonces. No te olvides. Son tres funciones. Son tres características que tienes que conocerlas. Tienes que dominarlas. Bueno. Sigamos. El transporte. Empecemos por la función. En este caso, primero de transporte. Que ya hemos hablado del sistema de endomembranas en el que no vamos a hablar. Y de la recepción y transmisión ahorita vamos a hablar. Eso vamos a hablar con transporte de membranas. Veamos el transporte en sí. El transporte, chicos, básicamente se realiza de dos maneras. Ahí está el cuadro. ¿Ven? El transporte se realiza de una manera pasiva o de una manera activa. El transporte pasivo no necesita energía. En cambio, el transporte activo sí necesita energía. Esa energía se llama ATP. ¿No te olvides? Bueno. El transporte pasivo se divide en dos. En difusión simple y en difusión facilitada. Y el transporte activo se divide por bombas o también por endocitosis. Ahí está. No te olvides. Esto es un cuadro muy bonito que lo hice con mucho cariño. Para que tú, más o menos, te ubiques en el tiempo. ¿Ven? Ahí tenemos la difusión simple. Que no hay un canal especializado. En la difusión facilitada hay un canal especializado. En el transporte activo, las bombas son canales especializados, pero que van a gastar energía. En cambio, acá nadie gasta energía. Y por endocitosis, ya no necesitan canales, sino la célula hace un proceso de tragarse a la sustancia o también expulsar a la sustancia en grandes cantidades. La endocitosis se caracteriza porque no hay canales, pero sí se caracteriza porque hay grandes cantidades de sustancias que ingresan a la célula o grandes cantidades que la célula expulsa. Veamos. Empezamos por el transporte pasivo. Ya sabes que el transporte pasivo, ahí está, acá, se divide en difusión simple y difusión facilitada. Veamos. Ahí está la difusión simple y la difusión facilitada. ¿Ve? Muy bien. Ahora, empezamos con la difusión simple. La difusión simple, chicos, empieza por uno que es a través de la bicapa lipídica. Esa es la bicapa lipídica, ya sabes ya. Y bueno, empezamos. Ahí tenemos una sustancia que quiere ingresar, eso es afuera y eso es adentro. ¿Está bien? Bueno, entonces tenemos una sustancia que quiere ingresar de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. ¿Ve bien? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar por difusión simple. Para comenzar, no hay gasto de energía aquí. ¿Ya? Ahí está. Va a ingresar. Ya está. A través de la membrada. No hay problema. No pasa nada. No hay ningún canal que le ayude a ingresar. Veamos el otro tipo de difusión simple que puede ser mediante un canal acuoso. Pero tampoco va a gastar energía. Ahí tenemos una proteína que no va a gastar energía. ¿Ve? Tenemos una sustancia que va a ingresar a la célula, pero ya no a través de la membrana, sino mediante un canal acuoso. Ya está. Ahí está. No te olvides. Sigamos. Mediante una proteína transportadora, pero esa es ya la difusión facilitada. ¿Ve? La difusión facilitada, chicos, también va a ingresar una proteína transportadora. Pero esa proteína transportadora es específica para las sustancias que va a ingresar. O sea, por ejemplo, ahí tenemos la proteína. ¿Ve? Aparece una sustancia que va a ingresar, pero esta sustancia es justamente... Justamente va a tener su canal especial para él. ¿Ve? Justamente eso va a hacer que esta sustancia se acople a este canal y no gase nada de energía para que pueda ingresar. Entonces ahí está. ¿Ve? Ingresa a la célula y ya está. Se acopló. ¿Ve? No necesitó ningún tipo de gasto. En cambio acá no es un canal específico. ¿Ya? Es un canal que simplemente está abierto, no hay gasto de energía, pero que le va a permitir ingresar o salir a la sustancia. ¿Ve? En cambio acá sí es un canal específico. Muy bien. Esa es la diferencia. Por eso es difusión facilitada. Porque el canal, esta proteína canal, le permite, le facilita el ingreso. ¿Ve? Porque es propio de esto. Por ejemplo, puede ser un transportador de hierro, por ejemplo. Ahí está. ¿Ve? Le va a permitir ingresar. ¿Ve? O un transportador de un azúcar y le va a permitir ingresar. Ahí está. Y bueno, ahora tenemos mediante un ionóforo. ¿Qué es un ionóforo? Es una sustancia liposoluble. O sea, que va a pasar de una manera normal si se entra en contacto con los fosfolipios. ¿Ve? Veamos ahí. Ahí tenemos una sustancia que se une a un ionóforo. ¿Ve? ¿Qué es un ionóforo? Es una sustancia liposoluble que va a rodear a esa proteína. ¿Cómo? Así, ¿ve? Y ya lo rodeo, ¿ves? De color rosado. Y está ingresando. ¿Ve? Y después de ingresar, el ionóforo libera a la sustancia, a la que va a ingresar, a esa sustancia, y se recicla y vuelve acá. Y de nuevo se une a otra proteína, a otra sustancia que va a querer ingresar. Lo va a rodear y luego va a ingresar de nuevo. ¿Ve? Entonces es un ionóforo. Un ionóforo es una sustancia activada, iónicamente, que va a permitir el ingreso, va a facilitar. ¿Ve? Entonces es otra manera de transporte pasivo del tipo difusión facilitada. Ahí está. Veamos un poco más acerca del transporte pasivo. Para comenzar, no hay gasto de energía, ya sabes ya. Y tenemos dos tipos, difusión simple y difusión facilitada. ¿Ve? La difusión simple, ya sabes que se divide por, en este caso, una vez que atraviesa la pica palípica de frente y otra vez por canales proteicos acuosos que le permiten el ingreso. ¿Ve? Bueno, ahí tenemos las sustancias que pueden atravesar a través de la membrana sin necesidad de una proteína. ¿Ve? Ahí tenemos ácido grasos, hormonas, esteroideas, gases como el oxígeno, hidrógeno, agua, nitrógeno, etanol, glicerina. Son sustancias que van a atravesar a la membrana sin necesidad de, en este caso, una proteína o a un canal. Y ahora, por canales proteicos, tenemos dos tipos, la diálisis, uno, y luego está la ósmosis. No te olvides, la diálisis es la difusión de solutos, o sea, de sólidos. En cambio, la ósmosis es la difusión de líquidos, ¿ya? Pero, de una manera simple, sin gasto de energía. No te olvides eso, ¿ya? No te olvides. Bueno, ahí tenemos algunos solutos como, bueno, en este caso el hidrógeno no va tanto, ya aquí más se refiere al sodio, al bicarbonato, al potasio. Esos sí son sólidos, son solutos. Bueno, continuamos. La difusión facilitada, que también son dos tipos. Por canal acuoso y por un ionóforo, ¿sí o no? Bueno, por el canal acuoso, también llamados carriers, así lo llaman en inglés, que significa transportadores. ¿Y quiénes se ingresan por un canal acuoso? Generalmente, glúcido o también un aminoácido que pertenece a la proteína, pero la unidad, ¿ya? La unidad, el aminoácido nada más. Por un ionóforo. Bueno, ahí tenemos todas estas sustancias que se van a acoplar a los ionóforos para ingresar, ¿ve? Entonces, un ionóforo hace ingresar, ¿qué cosa? Iones a la célula, ¿ve? Ahí está. Muy bien, chicos. Eso sería el transporte pasivo. Ahora veamos el transporte activo. Como siempre, ahí tenemos la membrana bicapa lipídica. Entonces, ya tú sabes que el transporte activo necesita gasto de energía. Y se divide por gasto por bombas y también por vesículas, ¿ya? Esos dos tipos. Si no lo sabes, ahora lo vas a saber. Veamos. Ahí tenemos la bicapa lipídica que tiene proteínas integrales que van a atravesar. Porque ya sabes que las proteínas integrales son las que son transportadoras de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Bueno, hay dos tipos de bombas que van a ser clásicas en las células. Tenemos las bombas de sodio y potasio y las bombas de calcio. Aquí está mal, ¿no? Vamos a corregir. Y ya está corregido, ¿eh? Bueno, continuamos. Chicos, entonces, la bomba de sodio y potasio van a permitir el ingreso de sodio a la célula y la salida de potasio. Porque tú ya sabes, por el tema de bioelementos, que el potasio es el guión, el cation más abundante intracelular. O sea, que se encuentra dentro de la célula. Y el sodio es el cation extracelular más abundante. Entonces, lo que tú tienes que saber acá es que la bomba de sodio y potasio va a transportar esos iones con gasto de energía a través de una bomba. ¿Qué es una bomba? Es una proteína que gasta energía. No te olvides, ¿eh? Cuando te hablan de bombas, acuérdate de transporte activo, gasto de energía. Ya está. Y ahí está, ¿eh? El sodio está ingresando a la célula y el potasio está saliendo de la célula, ¿eh? Eso es bomba de sodio y potasio. Ahora, la bomba de calcio es muy similar. Y ahí tenemos, ¿eh? Ahí tenemos el calcio ingresa, ¿eh? Con gasto de energía también. El calcio siempre se encuentra afuera. Va a ingresar adentro de la célula. ¿Ven? ¿Para qué? Esto generalmente pasa en la contracción muscular. El calcio ingresa a la célula, en especial a las células musculares, para que empiece el proceso de contracción muscular. Y cuando el calcio abandona la célula, está el proceso de relajación muscular. ¿Ven? Muy importante. Y luego tenemos el transporte por vesículas en el transporte activo. ¿De qué trata? Mira, ahí está, ¿ven? Bien, tenemos a la endocitosis, ya sabes eso. Ahí tenemos a la phagocitosis, a la pinocitosis y a la endocitosis mediada por receptores. Empezamos. La phagocitosis, phago significa comer. Y citos significa célula. La phagocitosis es el proceso por el cual la célula traga algo, ingresa, ¿ve? Tenemos acá una, por decir, no sé, vamos a decir, una bacteria, una bacteria, y esta es la membrana de un glóbulo blanco. ¿Qué hace el glóbulo blanco? Se traga la bacteria. ¿Y ya lo trago? ¿Ven? Lo engró. Esto es una vesícula ahora, que ingresó mediante una vesícula dentro de la célula. ¿Y cómo se llama? Se llama endosoma. ¿Por qué se llama endosoma? Porque endo significa dentro y soma significa cuerpo. Entonces es un cuerpo interno que es el proceso, es el resultado de tragarse, pues, ¿no? Ahí está, ¿ven? Entonces, esa es la phagocitosis. La phagocitosis, chicos, es el transporte de grandes masas sólidas dentro de la célula. En cambio, la pinocitosis es el transporte de grandes masas líquidas. No te olvides, ¿ah? La endocitosis, ya te he dicho que te acuerdes por grandes cantidades, ¿sí o no? Entonces, la phagocitosis es el transporte de grandes cantidades de sólidos y la pinocitosis es el de grandes cantidades de líquidos. ¿Tú te acuerdas de la osmosis y la diálisis, que era transporte pasivo del tipo, en este caso, difusión simple? Ya. Chicos, la phagocitosis, perdón, perdón. La diálisis y la osmosis son muy parecidos. La diálisis es sólidos, pero en pocas cantidades, y la osmosis líquidos en pocas cantidades. En cambio, acá, la phagocitosis son en grandes cantidades, pero sólidos, y acá son líquidos en grandes cantidades. ¿Ve? Eso es lo que pasa. En cambio, la endocitosis mediana por receptores ya son chicos especiales, tienen ciertos tipos de células de defensa, para capturar, por ejemplo, algunos tipos de virus, algunos tipos de bacterias, y eso va a hacer que la célula capture mejor sus precios, ¿ve? Y los convierta en un endosoma igual. Ahí está. En este caso, esas proteínas que cubren acá, ya no son cualquiera, en cambio acá solo son los líquidos de la membrana, esa proteína se le llama clatrinas, así se le llama. Es un dato que no estoy poniendo acá, pero que te lo estoy diciendo porque quiero que también aprendas. Las clatrinas forman endosomas en el proceso de endocitosis mediada por receptores. ¿Vean? Las clatrinas son ese grupo de proteínas que rodean acá, ¿ven? Ahí está. Bueno chicos, eso más o menos es el transporte activo, y veamos ahí unos ejemplos, ¿vean? Obviamente aquí si hay gasto de energía, ahí tenemos a las bombas y a las vesículas, y ahí tenemos la bomba de sodio y potasio y la bomba de calcio, y ya sabes que la bomba de sodio y potasio intercambian sodio, sodio ingresa a la célula y potasio sale a la célula, ¿ven? ¿Qué más? La bomba de calcio ingresa el calcio a la célula y es muy importante para la contracción muscular. Ya está. Y ahora la mediada por vesículas, ahí tenemos a la endocitosis. Ya sabemos que la endocitosis lo relaciona con grandes cantidades que ingresan o que salen de la célula. Ahí tenemos a la fagocitosis y a la pinocitosis. Ahí están las palabras claves, fagocitosis, sólidos en grandes cantidades, ingresan porque es endocitosis, y pinocitosis, líquidos que ingresan en grandes cantidades. Y luego tenemos lo opuesto a la endocitosis, se llama la exocitosis. La exocitosis, chicos, es el proceso por el cual la célula ya no ingresa, sino expulsa sustancias, pero también en grandes cantidades. Ahí tenemos a la secreción y a la excreción, ¿ven? ¿Qué es la secreción? Son sustancias útiles para la célula que van a salir. Por ejemplo, un neurotransmisor, una hormona. Cuando una célula produce una hormona, lo expulsa, pero esa sustancia es útil, ¿sí o no? Muy bien, eso es una secreción. Acuérdate, secreto, los secretos siempre son útiles, ¿ven? En cambio, una excreción son sustancias de desecho que no sirven. Por ejemplo, el sudor, ¿ven? El sudor es una sustancia de desecho. Ya chicos, entonces, esa es una excreción. Muy bien, ahí tenemos, chicos, entonces, el transporte activo, que ayuda, en este caso, también a la célula, mediante gasto de energía, pero también es muy útil para la célula, ¿ven? Ya está. Sigamos, hablemos de la pared celular. Y aquí te puse un conjunto de cosas que tiene la pared celular, ¿ven? Para comenzar, chicos, la pared celular lo tienen plantas, hongos, algas, bacterias y arqueas. ¿Y quiénes son las arqueas? Las arqueobacterias, ¿no? Son un tipo de bacterias que son las filas. Son alófilas, son termófilas, son acidófilas, ¿ve? Son metanófilas, son las células extremas, son las bacterias extremas. Todas ellas tienen pared celular y su origen, el origen de la pared celular, está en el aparato de Gol, y eso ya te lo dije. La función, protección celular, básicamente. Componente de la pared celular, de cualquier pared celular, azúcares, ¿ya? Por ejemplo, la celulosa es un azúcar que se encuentra en la pared celular de las plantas. La quitinas es un azúcar que se encuentra en la pared celular de los hongos. El peptidoglucano es un azúcar, un glúcido, que se encuentra en las bacterias. ¿Cuál es el peptidoglucano más importante? La mureína, pero también está la glucosamina. Ellos dos juntos forman el peptidoglucano en la pared celular de las bacterias. Luego tenemos el silicato, que no es un azúcar, que es una sal mineral, pero que también forma pared celular, pero ya no de plantas, nada, sino de las diatomeas, que son algas que se encuentran en el mar. Fitoplancton también se le llama. Y bueno, la pared celular, chicos, tiene capas, ¿ya? Esas capas son, en este caso, la pared celular primaria, la pared celular secundaria, la pared celular terciaria y la lámina media, ¿eh? Y bueno, la pared celular primaria está compuesta por hemicelulosa, o sea, le brinda flexibilidad, ¿eh? Hay plantas que tienen la pared celular secundaria y ya tienen celulosa. Y esa rigidez, ¿qué plantas tienen en la pared celular secundaria? Generalmente las plantas que son leñosas, ¿ve? Pero no necesariamente tienen que tener tronco. Por ejemplo, los arbustos ya tienen pared celular secundaria, ¿ya? O sea, paredes con leña, pues, ¿no? En cada pared celular primaria generalmente son para las hierbas, para las plantas que tienen tallo verde, para esas plantas. Ejemplo, el maíz, por ejemplo, ¿ve? También la pared celular secundaria se encuentra en maíz, pero en menos cantidad porque de momento ya sigue siendo verde. La pared celular terciaria, en cambio, es una pared ya que se encuentra justamente en la leña. Lignina significa liña, leña, ¿ve? Que brinda dureza y que también tiene algunas ceras como la suberina y la cutina que son impermeables. Por eso lo tienen los árboles, ¿ya? Eso sí dan en los troncos. Lámina media es una lámina muy importante porque mantiene unida las células vegetales. Es como un pegamento, ¿ya? Que se encuentra en el medio entre una célula vegetal y otra. Por eso le llama lámina media. Ahí tenemos a la pectina, que se encuentra en los tallos verdes, y al pectato de calcio, que se encuentra en el tronco leñoso, ¿ve? La pectina, cuando la planta es verde todavía, se encuentra ahí y luego se calcifica, o sea, se convierte en pectato de calcio y ya las plantas cuando tienen troncos, ya pues no son más duros, más resistentes, ¿ve? Es un pegamento esto, ¿ya? Ahí tenemos, ¿ve? Unes células vegetales. Listo, veamos la estructura entonces. Ahí tenemos, chicos, a la estructura de la pared celular. ¿Ve? Bien, para comenzar tenemos una hoja. Las hojas de las plantas tienen estructura microscópica, en este caso las células vegetales, son cada una de ellas. Vean, ahí tenemos varias células. Y vamos a ver la estructura microscópica, en este caso. Pero antes de eso, hay que recordar que las células no están... O sea, tienen para el celular, pero eso no quiere decir que esta célula no se comunique con esta. Se comunican a través de unos canales llamados plasmodesmos, ¿ya? O desmosomas, también le llaman algunos. Ya, estos plasmodesmos permiten la comunicación de nutrientes de una célula a otra. Es por eso que cuando tú rías una planta, toda la planta se hidrata. Es gracias a los plasmodesmos, chicos. Esa es la comunicación celular que tienen ellos. ¿Ven? Bueno, veamos un poco entonces acerca de la estructura de la pared celular. Ahí tenemos todas las paredes, todas las capas. Pero veamos un poco acerca de la primera. Vamos a empezar de afuera hacia adentro. ¿Ya? En este caso tenemos a la pared celular primaria. ¿Ya? La pared celular primaria... Perdón, de adentro hacia afuera. La pared celular primaria es una pared, ya que toda planta lo tiene, toda planta verde lo tiene. Es una pared que es flexible, ¿ya? Que está compuesto de hemicelulosa. Eso ya lo sabes. Luego tenemos a la pared celular secundaria. La pared celular secundaria está compuesta de celulosa. ¿Ven? Eso le hace que brinda mayor resistencia a los tallos, a los arbustos, por ejemplo. ¿Ven? Luego tenemos a la pared celular terciaria. Que no lo tienen todos. Solo tienen los árboles que tienen troncos. ¿Ven? Y luego tenemos a la lámina media. Ahí están por números, no te olvides. ¿Ya? Eso es lo básico que tienes que saber. Pero ahora vamos a agregarle algo más. Esto de acá, que es un plasmodesmo o un desmosoma. Esto de acá, chicos, atraviesa toda la pared celular. ¿Para qué? Para llegar a la otra célula. ¿Ven? Y así permitir la comunicación celular. Y así las plantas compartan nutrientes. ¿Pero qué pasa? Te dije que todas las plantas básicamente tienen pared celular primaria, secundaria. La terciaria no la tienen todas. ¿Por qué? Porque la terciaria solo se encuentran en los troncos. Los troncos, chicos, tienen células muertas. Células vegetales muertas. ¿Pero por qué se mueren? Porque la pared celular terciaria, mira lo que hace. Bloquea. Bloquea el plasmodesmo. No permite que haya esta comunicación de una célula. Por eso es que las células se mueren. En los troncos la leña es célula muerta. ¿Ve? Son conjuntos de células muertas. Es por eso. Porque la pared celular terciaria bloqueó al plasmodesmo. ¿Ve, chicos? Entonces, espero que así se entienda de verdad. Y bueno, esa es la pared celular. ¿Ya? Ahí está. Sigamos. Ahora el citoplasma. El líquido de la célula. El líquido intracelular. ¿Ve? Es coloide. ¿Ya? Que significa que no es ni líquido ni tampoco es sólido. Está en el intermedio. Y si vemos acá la imagen, podemos observar que una solución, una solución, por si acaso, es un líquido disuelto con ciertas sales. ¿Ya? Pero que sigue siendo líquido. Y tampoco es como una suspensión. Una suspensión es cuando tú puedes observar los componentes del líquido. Por ejemplo, cuando tú disuelves agua con cocoa, puedes observar a las micropartículas de la cocoa. Es una suspensión. ¿Ve? En cambio, el coloide no se nota. Está en el intermedio, ¿ve? De los solutos. No se nota en las partículas, pero tiene una estructura, una, una, por decirlo así, una característica muy importante que no es ni líquido ni solido. Es como gelatinoso o algo así. ¿Ve? Ahí está. ¿Dónde se ubica? En el protoplasma. ¿Qué es el protoplasma? Es el líquido de la célula. Pues, proto significa proteínas y plasma significa agua. En este caso, el protoplasma es el conjunto de proteínas disueltas en agua dentro de la célula. ¿Ve? Es el líquido intracelular. Tiene fases citosol y citogel. El citosol, o también llamado hialoplasma, es la fase semisólida y el citogel es la fase semilíquida. ¿Ve? Aquí es al revés, chicos. Vamos a corregir ya en 3, 2, 1, va. Ahí está. Muy bien. Entonces, chicos, así es como citosol es la fase semilíquida y el citogel la fase semisólida. Eso es así. Así es lo correcto. Estaba escrito mal ahí. Bueno, ¿qué contiene el citoplasma? Orgánulos, iones, también a los citoesqueletos que están hechos de microtúbulos. Pero eso es lo que tiene. Entonces, ¿cuáles son las propiedades del citoplasma? Tixotropia, efecto Tyndall y movimiento Browniano. ¿Ve? Entonces, veamos un poco acerca de las propiedades del citoplasma. Ahí está. ¿Ve? Tixotropia, efecto Tyndall y movimiento Browniano. La tixotropia, para comenzar, chicos, es el paso de citosol a citogel y viceversa. O sea, tú ya sabes que el citoplasma tiene dos fases, citosol y citogel. Y a veces el citosol se convierte en citogel y a veces el citogel se convierte en citosol y eso se llama tixotropia. Eso permite que el líquido intracelular sea muy fluido, que esté en constante trabajo. Es el lugar donde se realizan todas las reacciones metabólicas, chicos, en el citoplasma. ¿Verdad? Bueno, ahí está. Ahí tenemos justamente la clara de huevo, que es una célula, obviamente. Pero también podemos observar ahí que la clara de huevo es un ejemplo de coloide. Está en un estado coloidal, ¿ve? Que tiene fases semilíquidas y fases semisólidas en el coloide. ¿Ve? Es por eso que lo puse ahí. Luego tenemos el efecto Tyndall, que es la dispersión de la luz. ¿Ve? ¿Y cómo así? Miren, ¿ve? Si tenemos una solución y tenemos una suspensión, y luego tenemos un coloide, el coloide va a dispersar la luz por todo de una manera uniforme, ¿ve? O sea, el agua, cuando está disuelta con algunos solutos, no separa la luz, miren, no hace que toda la luz se llene por todo este compuesto de agua, ¿ve? Nada. No dispersa la luz. La suspensión sí dispersa, pero no tan intenso como un coloide. Un coloide, chicos, brilla cuando tú le alumbras, ¿ya? Dispersa toda la luz, ¿ve? Es muy importante. Bueno. Y luego tenemos el movimiento browniano. Tú ya sabes que Brown es el señor que descubrió, botánico, ¿ya? Que descubrió el núcleo celular, ¿ya? Ahora, el movimiento browniano son los movimientos de las moléculas que realizan para llegar al núcleo. Veamos ahí. Veis el movimiento en zigzag de las moléculas hacia el núcleo. Ahí tenemos una célula con su núcleo. Vea, ahí está. Y tenemos aquí unas moléculas que quieren ingresar a la célula. ¿Ya? Vamos a ver. Imagínate que ya ingresó uno, ¿ya? No importa que sea pasivo, activo el movimiento, pero ingresó. Ahora tiene que llegar hacia el núcleo esa célula. ¿Para qué? Para informar qué tipo de sustancia es. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Movimientos en zigzag. ¿Ve? ¿Para qué? Para llegar al núcleo. Ese movimiento en dirección al núcleo se llama movimiento browniano. Bueno, chicos. Esas son las propiedades de la, en este caso, del citopla. Y bueno, espero que se haya entendido, chicos. Y ahora sí nos vemos en ciclo celular. Un abrazo muy grande. Espero que se haya entendido. Repasen, chicos. Todos los videos están muy interesantes. Chao. Cuídense. Cuídense.